Hola Mustafa, bienvenido. Hola, muchas gracias. Tanto tiempo. ¿Cómo ha estado? Todo bien. ¿Cómo estás tú? ¿Qué sucede? Suena como si me quisiera decir algo. ¿Por qué no me lo dices tú? Llevaste a una mujer divorciada bebida a la casa Kalel y eso es una deshonra para usted. Espere. ¿No le da vergüenza hablar de mi familia y decir esas cosas? No me apunte con el dedo. Y mejor no siga con el tema. ¿O acaso le gusta chispear? No hablaré más del tema, pero los otros lo harán. Discúlpame, Mustafa, pero eso es lo que andan diciendo. Bien, señor Dabut. Quizás podamos sentarnos para conversar. Claro, por favor. Toma asiento, Mustafa. Durán, tráenos té. Oh, Mustafa, bienvenido. Gracias, Idrus. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, gracias. Nos vemos, cuídate. Gracias. Buen provecho. ¿De qué quieres hablar? Señor Dabut, tengo que ser sincero. Esto debe quedar entre nosotros. Que lo disfrutes, Mustafa. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, Nurán. Adelante, dime, ¿qué pasa? Voy a vender este terreno. ¿Vas a vender eso, dijiste? Sí, el negocio empeora día a día. Además, Vedat y Semil me están haciendo mucho daño. Como puede ver, estoy a punto de irme a la quiebra. Ya no tengo más opciones. Hubo momentos en que tu padre también estuvo al borde de la quiebra. Pero, ¿no sabe qué clase de desgraciado es ese, Vedat? Entonces romperás la promesa que hizo tu difunto padre. Señora, por favor, no hable de mi padre. Ya me siento culpable. De verdad, no lo empeore. ¿Qué quieres que te diga? Me estás quitando mi trabajo. El lugar que me ha dado todo en esta vida. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que te aplauda? Nos metiste en problemas por una mujer suela. ¿Y quieres que cante de alegría? Solo avísame cuando tenemos que irnos. Te dije que demostraríamos cuánto nos amamos. Vamos, esposa mía. Lo sé, lo contagio. Viste a la nuera de la familia Kalele. Y se atreve a venir al mercado. No tiene vergüenza. Pero, ¿qué hace ella? Ni siquiera lo preguntes. No entiendo. ¿Cómo se lo permitió Sanille? Es una deshonra para los Kalele. Me iré. Me parece que tiene un hijo. ¿Será cierto? ¿Qué quieres llevar? Elige. ¿Qué debo elegir? No lo sé, lo que quieres. Manzanas, peras, melocotón. ¿Para qué me traes a este lugar si no sabes lo que quieres comprar? ¿Y por qué debo saber? ¿Un hombre no puede venir al mercado? Esta es la segunda vez que vengo al mercado. Y la primera vez recuerda que también fue por ti. Dime quién eres. ¿Qué quieres decir? Dijiste que no era su esposa. Entonces, ¿quién eres? Eso a ti no te incumbe. ¿Eres su amante? Te voy a matar. Cuñado, estamos por aquí. Fuiste muy irrespetuoso. Me tomaste del brazo y me llevaste. Quiero gritarle al mundo que ya no eres su esposa, sino la mía. Podría llevar unas manzanas para hacer galletas. A Gigi le encantan. ¿Tú? No deberías preocuparte. Escojamos las manzanas y dejemos que así llegue a las galletas. Cocino mal. Estas se ven bien. No, no me gustan. Estás eligiendo las malas. Hazme caso. Mira. No las saques de la bolsa, Tajín. Toma. No, esa no. Está fea. Sí, esta también. No está fea. Tú ahí está. Y esta. Tajín, no. Esa está mal. Suficiente, Tajín. Déjame hacerlo. No, sí, más. Basta. ¡Míralos! Nunca en mi vida he visto algo tan escandaloso como esto. Trajo a su mujer al mercado sin ningún tipo de vergüenza. Se casó con ella. Es su esposa. ¿Qué tiene de malo que la traiga aquí? Deja de mirar, ¿quieres? Compremos lo que necesitamos y larguémonos de este lugar. Hermana, ¿estás bien? Vamos. 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 Zanille, realmente me sorprendiste. Trajiste a tu nuera sin importar lo que digan. ¡Qué valiente eres! ¿Qué traje aquí sin importar qué? Ajá. Tajirse está paseando con tu nuera. ¿Acaso no lo sabía? Uy, mi cuñado es el mejor de todos. ¡Ay, qué lindo se ve! Y vino con Efez para mostrar que la ama. No te corresponde andar chismeando. Déjame tranquila y preocúpate de tus propios asuntos. ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vete! Déjame eso. ¡Vamos! Te casaste. Así es. ¡Vete! Suerte, Marján. ¿Compraste manzanas? Llévate a tu hermana. Vámonos, hermana, ¿quieres? También comprabas pan después del trabajo. Marján, ¿qué significa esto? ¡Suegra! ¡Qué bueno que no compramos manzanas! Tajir ya lo había hecho. ¡Así veo! ¡Qué bien! Gracias, hijo. ¿Qué pasa aquí? Nada, solo vinimos a comprar como lo hemos hecho siempre, señora Turcán. ¿Por qué? ¿Algún problema? No, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Tú tienes algún problema, Asiye. No tenemos ningún problema. Pero si alguien tiene alguno con nosotros, que venga para enfrentarlo. Vamos, Efez. Asiye, si ya terminaste andando. Vámonos, ya terminamos. Un momento. ¿Cómo es posible que puedas aceptar a esa mujerzuela como tu muera y luego traerla al mercado, Sanille? Oye, ella es mi nuera. Él es mi hijo. No es asunto tuyo. Mejor preocúpate de tus hijas, Turcán. Camina, Asiye. Escuchó bien esas palabras, mi suegra se sabe expresar. Él es mi hijo. Lleva al mercado, ¡há sarà! El C sair de todo. Amén. onomio al mercado, ¡hárá! Anonio al mercado!